como nos gusta el picante y todas sus posibilidades culinarias os lo hemos demostrado con los dos plazos de hoy que hemos hecho pues un revuelto atención de setas jamón encebollado y el toquecito picante que le aporta la sriracha y que está delicioso y después nos hemos marcado una receta que en principio es muy original y lo es lo que pasa que ojo que se lleva haciendo muchos si los chocolate picante a la taza con un bizcocho tostadito que está riquísimo pues eso que el picante es maravilloso y bueno qué te parece si lo demostramos el chili challenge vamos a probar seguro seguro coge un poquito de huevo para arrastrar eso sí espérame nos despedimos antes sí gracias por seguirnos aquí en la pera limonera en aragón tv ya sabéis que aquí estamos cocinando aquí está riconjo no no un poquito ahora sube un poco un poquito de leche me vendría bien un poquito de leche están poniendo los ojos brillantes siempre claro de la emoción tú qué crees de la emoción de lo bueno que está el de verdad una cosa esto es como una tisana divino mentira me habías metido pica más del más más de mi tolerancia estoy emocionada tolerancia cero ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!